Los dichos desafortunados de los últimos días, que no los podemos dejar pasar por alto en nuestra actividad, más en la actividad que nos compete hoy, estar representando a productores, y tenemos que decir que fueron desafortunadas las opiniones del presidente, decir que los filobolzas los teníamos para acaparar el dinero y demás. Y bueno, nada, eso pega fuerte en la gente que desconoce la actividad y le termina creyendo. Y no es así, tenemos que aclarar y salir a decir que el cereal que hoy está en los filobolzas es propiedad del productor que está haciendo, no está haciendo caja, lo que está haciendo es resguardarse en una moneda de cambio que le va a servir para afrontar los próximos compromisos que tiene en alquileres. Acordate que un porcentaje altísimo se produce en campos alquilados, necesita ese cereal también proveerse de insumos, combustibles, y si lo vende y cobra en pesos queda totalmente descalzado, y en definitiva no vemos un horizonte claro como para decirte, bueno, lo vendo y me quedo en pesos. O sea, nada, era que quería aclarar eso porque parece que si no es como que lo dejamos pasar y bueno, nada. Y refería a la charla, disculpad que te llevé. No, no, pero es interesante esta reflexión porque obviamente como presidente de la sociedad rural el productor también sabe que tiene aquí desde lo local una institución que piensa idénticamente como el hombre de campo, digamos, y defiende los intereses del hombre de campo. Esto es una defensa de intereses del sector y es lógico esta expresión que manifestás, Roberto. Sí, llama la atención sobre todo cuando por ahí en algunos discursos te desconcierta, te dice que te quiere apoyar, que está con la producción, y por otro lado te trata de ningunear, y entonces la verdad más parece palabras puestas por un ala de su equipo al cual él pertenece, ¿no es cierto?, que está radicalizado en un enfrentamiento directo contra el sector cuando está rodeado de gente que también no piensa así, que piensa en la producción, ni más lejos, la fuerza política de Santa Fe. Sí, la provincia se despegó de los dichos del presidente. Que entre paréntesis no es ni mano que lo que tiene que ocurrir porque están representando a los intereses de la provincia, ¿no?, y de lo que está en juego en todos los pueblos de la provincia. Pero bueno, es mucho para debatir y con estas cosas, no, yo creo que le arrima más no hasta el juego, que en vez de solucionar y tratar de trabajar todos juntos, creo que el campo, más que un problema, es la solución que tiene hoy el gobierno, y en allá de que destrabarla, se diría sincerar, por ejemplo, el tipo de cambio, sí, no creo que sea sencillo, es un dolor de cabeza muy importante, pero es como en la economía del hogar. Vos cuando estás gastando más de lo que entra en tu casa y empezás a tirar la alfombra abajo, perdón, la basura abajo de la alfombra, simulando un tipo de cambio, a ver, quiero creer que se entiende lo que digo, ¿no?, donde vos tratás de simular un tipo de cambio paralelo, y lo más probable es que tarde o temprano termines en una coyuntura como la que hoy estamos, ¿no? Así que, bueno, nada, eso quería brevemente mencionarlo porque están recorriendo horas muy delicadas en el sector, todo el arco gremial de los productores, a la institución que yo, por ejemplo, represento desde San Carlos que es Carfé, permanentemente en los grupos de WhatsApp se están tratando de comunicar y entre nosotros salir a decir la verdad de lo que ocurre en el campo, que para nada estamos especulando y que lo que estamos tratando de hacer hoy con el cereal es tratar de resguardar un bien de cambio que nos permita trabajar ordenadamente, pagar nuestras obligaciones y tener una empresa en funcionamiento. Y a veces ligeramente, desde la administración pública, que a veces no han tenido una actividad privada y hablan livianamente acerca de cómo se debería trabajar en lo privado, yo los invito en forma particular a que vengan al desafío de una actividad privada, y realmente es complejo en un ámbito económico y social como se está viviendo para poder llevar adelante la actividad.